De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estamos en estos dones que el Señor nos ha regalado La piedad, estoy más piadosa, estoy más sincera con el Señor Y tengo piedad con los demás, no juzgo y condeno Sino que tengo piedad con el Señor, tiene piedad conmigo Que yo le pido piedad y misericordia Y el viene y me abraza y me rescata Bueno, y sigamos con nuestro último don, son siete Hay muchos más dones aquí y allá que si no tanto Pero estos dones que son los que tenemos Los siete dones del Espíritu Santo Y veamos que nos dice la palabra sobre este amor maravilloso Que es su palabra Y en Proverbios Antiguos Testamentos Para que veamos que no, que el puro nuevo, que no hay que meterse con el antiguo Mira lo que nos dice en Proverbios 3, 7 No te las des de sabio Respeta al Señor y evita el mal Será salud para tu cuerpo y medicina para tus huesos Palabra de Dios No te las des de sabio Yo me la acepto, no necesito al Señor Y quien es el Señor, no, es un invento Y empiezo a hablar y ahí vienen las profanaciones de las hostias Los lugares sagrados Respeta al Señor y evita el mal ¿Qué significa? Que lo respetemos Vayámonos por el camino y evitémoslo Porque tenemos la posibilidad de hacerlo Tenemos las tentaciones Tengo la tentación de ir para allá Y tengo la tentación de ir para acá Y por un lado está Satanás como león rugiente ahí Esperando que yo tenga un traspié para irme por este camino Pero ahí está el Señor con su paz, con su amor Abrazándome y diciéndome Aquí estoy yo, tengo Toma mi manito Yo te voy a sacar y te voy a llevar a la verdadera libertad Así que en ese momento evito irme por ese camino malo Y me voy feliz con el Señor Bueno, y veamos cuál es nuestro don, último don Temor de Dios Uy, es susto, claro Están asustados porque nos castigan Hubo una generación, la mía Ah, 80 años atrás Era una generación del Dios castigador Todo lo que hacíamos, me caí bien Y si te hago malo, Dios te castigó Todo era castigo de Dios Se caía en pano Uy, Dios está malo Hermanos queridos, es una mentalidad que no corresponde Porque Dios es amor Y si yo me caigo es culpa mía Porque yo me tropecé, porque yo fui por caminos que no estaba Es mi responsabilidad Y no de Dios Lo que hizo Dios es que permitió que no me pasara nada más Me cuidó porque yo estaba diciendo al Señor Ayúdame, cuídame Ya hace un par de años Ya viejita por ahí Yendo dos caídas fuertes En la mañana iba al hospital Ahí, la arribita Ahí en el parque Me levanté Yo realmente apenas un día Ahí en la hojita Y ni me di cuenta Cuando llegué al hospital Lo vieron Nada, hermano Cuando a esta edad uno se estropieza Y se quiebra entera Entonces una protección del Señor No tenía por qué no caerme Pero problema qué Problema mío Porque me vine por la vereda Me fui acortando camino Entonces te fijas Y no, que Dios ¿Cómo es posible? No, hermanito Dios es el respeto Tenemos que respetarlo Eso es No susto No hay que tenerle susto Hay que amarlo El respeto Como a un ser amado Que hace todo por mí Y la palabra respeto Hoy día no existe Entonces, ¿cómo voy a saber? Es respetar Es amarlo Eso es el temor de Dios Respeto No susto Así que digámosle Gracias, Señor Por ese amor incondicional Que me tienes Y ayúdame a seguir Siempre, siempre En tu camino Se paró La noche del sol Las estrellas Y la luna Puntó Y los mares De peces Sembró Que en la tierra La vida Nació La oveja Canta con el león Y Corea El sorzal Y el alzón Era bueno Pensaba el Señor Pero falta La gran creación Se paró La noche del sol Las estrellas Y la luna Juntó Como barro Un hombre mordió Y en su boca Y en su boca El aliento Le dio A su imagen Nos hizo el Señor Y le dio Toda su creación Pero el hombre Pero el hombre De joven Venió La soberbia Dentro al corazón Junto a él Todo lo perdió Hasta el hijo De gran salvador Aleluya Vino Cristo Nuestro padre Todo lo cumplió Aleluya Vino Cristo Por nosotros En la cruz Murió Aleluya Vino Cristo Nuestro padre Todo lo cumplió Oh 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 Oh